Buenas noticias, lo que ya sabíamos, en el PRIAN están desesperados y le ruegan a Movimiento Ciudadano que decline. Alito Moreno prometió renunciar como dirigente del PRI, así como a su candidatura al Senado, si el aspirante a la presidencia de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, declina a favor de Xochitl Galvez. Obviamente el PRIAN ya no sabe qué hacer para levantar a su candidata antes del tercer debate. Movimiento Ciudadano ya dijo que no, aunque hay personajes dentro del partido que la están dudando. Al final, son lo mismo. Pero hace mucho tiempo que el pueblo ya decidió. La doctora Claudia Sheinbaum, una mujer tlalpense, será la primera presidenta de México. Las encuestas le dan más del doble de ventaja. En un simulacro electoral universitario mostraron un contundente apoyo a la Cuarta Transformación. Con el triunfo de Clara Brugada, el PRIAN se quedará con las ganas de gobernar la capital. Y en Tlalpan, por fin llegará la Cuarta Transformación. Y se abrirá la puerta, pero para que se vaya, el gobierno de la candidata PRIANista. Este 2 de junio tenemos una cita. Con tu apoyo, con o sin declinaciones, habrá Cuarta Transformación. En México, en la ciudad y en Tlalpan.